¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Hoy tengo que contaros un montón de cosas porque realmente los cambios y prohibiciones buffs y nerfs que hemos recibido han sido realmente impresionantes Vamos a ir rápidamente a ello porque si no el vídeo se va a hacer muy largo y antes de nada vamos a resumir lo básico y luego entramos ya en profundidad en los detalles Primero, al formato este el formato estándar en Magic Arena ahora ha quedado un poquito en segundo plano debido a alquimia pero sigue siendo un formato súper importante tanto en Magic Arena como sobre todo en presencial y en físico Bueno, pues por fin deciden prohibir la Epifanía de Alrun una carta que sabíamos que tenía los días contados que tarde o temprano iba a tener que ser prohibida es demasiado dominante, demasiado poderosa y lo viene demostrando desde hace ya meses bueno, desde que salió en Caldein básicamente una carta tremendamente poderosa que hace que los mazos de turnos ya desaparezcan definitivamente de estándar y han dicho que ante el miedo de que las estrategias azules sigan siendo demasiado dominantes porque hay muchos elementos de control para combinar con azul han dicho, pues vamos a prohibir también el dividir entre cero esta nadie se la esperaba supongo que esta la ha pillado por sorpresa a todo el mundo es cierto que dividir entre cero es una carta muy muy buena que se juega en todos los mazos con azul se juegan cuatro copias prácticamente en todos que es un 2x1 casi automático, etcétera, etcétera, etcétera pero seguro que ninguno de vosotros os la esperabais esta prohibición yo no me la esperaba de hecho cuando salió esta carta al principio pasó un poco desapercibida hasta que empezó a popularizarse y se vio su verdadero poder y nada, pues es una carta que resulta ser prohibida en estándar y que va a hacer que los mazos de control con azul sean muy debilitados, ¿vale? entre la prohibición de la epifanía de Alroom que daba los turnos extra y la prohibición del dividir entre cero los mazos con azul de control ya digo, van a desaparecer prácticamente de estándar por cierto, perdóname si no tengo la página en inglés o sea, si no la tengo en español, perdón es que esta es la publicación oficial de las prohibiciones de hoy, 25 de enero y lo han publicado en inglés y en ningún otro idioma así que no vamos a poder verlo en español pero no os preocupéis bueno, lo que han dicho es que además si se cargan el control y por tanto el color azul con estas dos prohibiciones no pueden dejar a los mazos agro impunes, ¿no? y lo que han decidido es un poco un poco dañar el resto de mazos agresivos importantes del formato porque estándar eran tres mazos esa es la realidad era el mazo Icet es decir, el azul rojo de turnos basado en el color azul ¿vale? el rojo era un apoyo realmente bueno, pues estaba basado en estas cartas el mazo azul rojo de turnos la Icet Turns que podríamos decir o Icet Dragons o bueno, la versión que sea y luego había otros dos mazos que eran la mono blanca agresiva y la mono verde agresiva fundamentalmente esos tres mazos los más dominantes al menos, ¿no? bueno, pues lo que han hecho es cargarse el refugio anónimo yo tampoco me la esperaba sinceramente que fuesen a prohibir el refugio anónimo me esperaba que prohibiesen cartas buenas verdes o cartas buenas blancas pero no la carta incolora precisamente esto lo que hace es que al mazo blanco le afecta menos porque bueno el mazo blanco pues en lugar de meterse tierras nevadas y el refugio anónimo se mete la tierra blanca de Forgotten Reigns que se convierte en criatura es mucho peor que esta pero bueno cumple una función similar al fin y al cabo y el mazo verde si tiene más problema porque el mazo verde quiere llevar los bosques nevados quiere llevar las tierras nevadas y por tanto el refugio anónimo para poder usar el conjuro no me acuerdo como se llama por supuesto nunca me acuerdo el conjuro este que tiene por un mana verde de luchar y que dependa de permanentes nevados fundamentalmente entonces al mazo verde le afecta un poco más pero como no se ha encargado ni el carruaje de Sica del color verde ni la aspirante a iluminarca del color blanco creo que realmente salen muy beneficiados a pesar de la prohibición del refugio anónimo que daña a todos los mazos monocolores agresivos bueno y no agresivos todos los mazos monocolores nevados ya han refugio anónimo pero no es tan grave porque ya digo hay otras tierras que se convierten en criatura el mazo blanco pues cambia esta carta por la tierra que es blanca que se convierte en criatura y el mazo verde pues cambia esta por la verde con la pequeña pega salvedad que tampoco es tan grande de que la tierra verde no es nevada pero bueno llevarán 20 bosques nevados 4 copias de la tierra esa que no es nevada pero con 20 bosques nevados va a ser suficiente para sus mazos para poder seguir utilizando su conjuro de forma eficiente bien hasta aquí lo que nos afecta digamos en cuanto a estándar Legacy Legacy es un formato que no existe en Magic Arena es un formato que solamente existe en formato físico y en Magic Online que es la vieja plataforma digital de Magic y en Legacy han decidido prohibir el Ragavan el mono que es una de las cartas más poderosas actualmente de Modern fue publicada hace menos de un año en 6 o 8 meses no sé cuánto fue en Modern Horizons 2 fue publicada esta carta y se estaba esperando se estaba previendo que lo mismo la prohibían en Modern porque en Modern es tremendamente poderosa se juega muchísimo pero no se han atrevido a tocar Modern ni para prohibir cartas ni para desprohibirlas mucha gente estaba teorizando sobre la posible desprohibición de Splinter Twin Jitte cartas de ese estilo y se estaba hablando de prohibición del Ragavan por supuesto en Modern no se han atrevido a tocar Modern pero lo que han hecho es prohibir el mono en Legacy yo por lo que he estado leyendo a ver yo llevo años y años sin jugar Legacy no tengo mucha idea pero conozco los arquetipos al menos ¿no? y al parecer en los mazos de indagador de secretos de Deliver of Secrets los mazos azules rojos con Ragavan Deliver of Secrets y luego protección o sea es decir de primer turno te juegan un Deliver o un Ragavan y luego llevan pues 4 Fuscar 4 Force of Will llevan mucha protección en forma de counters y no podían frenarlos ¿no? en muchas ocasiones y quieren evitar eso en Legacy parece que es una especie de velo ¿no? es un velo aquí para tapar que en Modern hay un problema y dicen no, no, sí el mono ya está prohibido en Legacy esperad que esto será prohibido en Modern tarde o temprano al igual que ha sido por fin prohibido en Standard la epifania de Album pues esto acabará cayendo en Modern y en Histórico no hay cambios en Histórico realmente porque el Lapsus Mental el Memory Laps se llama Lapsus Mental en español bueno, el Lapsus ¿no? el Lapsus joder, ¿qué pasa? no funciona bien el no sé qué le pasa a la página web intento remarcar solo la línea con lo fácil que es hacer doble X sobre ella bueno, el Memory Laps el Lapsus Mental Lapsus vamos se llama Lapsus en español bueno, el Lapsus estaba ya suspendido en Histórico que es lo que dicen que ahora está prohibido o sea, es lo mismo con otra palabra es que nos toman por tontos ¿sabéis? creo que ahora sí nos van a la diferencia entre suspendido y baneado es que cuando está solamente suspendido no nos dan los comodines de vuelta en recompensa por la carta no se puede jugar pero no te dan los comodines y cuando por fin deciden banearla que es a los 2 o 3 meses entonces te dan los comodines me imagino que nos darán 4 comodines raros porque el Lapsus es raro en el archivo místico de Strixhaven y lo que han hecho y aquí viene lo más importante para nosotros es desprohibir el Teferi que estaba prohibido en Histórico el 3 Ferry ¿no? el de coste 3 que llamábamos 3 Ferry pero con un balanceo le han metido un nerfeo muy fuerte ya solamente os digo una cosa ya no lo vais a poder llamar 3 Ferry así que habrá para que llamarlo 4 Ferry o algo así vamos a lo siguiente ¿qué es lo siguiente? pues lo siguiente es lo que queréis ver los ajustes de cartas que ha habido en alquimia ¿vale? para alquimia e histórico ¿de acuerdo? porque afecta tanto a alquimia como a histórico los cambios de cartas y ya aquí spoiler he dejado esto puesto así no quería que lo vieseis de primeras vamos a comenzar con los cambios desde el principio ¿vale? bueno primero los buffs han buffado una serie de cartas ¿no? han buffado el acelerat ¿vale? el archilich el arco bueno como se llama este bicho es que esta carta no se juega lo tengo por aquí preparado actualmente estas son actualmente las cartas ¿vale? pues justo justo la única carta que no tenía preparado el acelerat dios ¿cómo se llama en español? el dracoliche se llama pues no acelerat ¿lo he escrito mal? ahí está está bien escrito acelerat por 3 es un 5-5 cuando entra al campo de batalla si no habías completado la tumba de la aniquilación regresas a tu mano el acelerat y te adentras en la batmorra en la que tú elijas de las tres disponibles que existen y siempre que ataque por cada oponente creas un token 2-2 a menos que ese jugador sacrifique esa criatura le han quitado el a menos que ese jugador sacrifique una criatura es decir que siempre que este acelerat ataca pone un token 2-2 va a hacer que lo podéis ver aquí ¿vale? el texto más o menos además está escrito se quita la frase se remueve se quita la frase que el oponente pueda sacrificar una criatura cuando atacas con el acelerat ¿va a hacer que esta carta se juegue? no lo creo no creo que el mazo de mazmorras vaya a pasar a ser jugable por cierto estos cambios son solamente para alquimia son buffs y nerfs que afectan únicamente al formato de alquimia bueno y también histórico ¿no? vale pero es que os digo una cosa acelerat no es la única carta de mazmorras que han buffado ¿se puede llegar a jugar el mazo de mazmorras? a ver no era 100% malo yo he visto alguna vez jugarlo y me ha sorprendido incluso para bien pero era decente ¿no? pues bueno a lo mejor estos cambios entre este cambio y el otro que hay a lo mejor se vuelve jugable el mazo de mazmorras vale lo leo en inglés porque no me acuerdo nunca de los nombres en español de esas cartas assemble from parts la habilidad en lugar de costar 3 o sea en lugar de costar 4 ahora cuesta 3 la carta es por un negro un instantáneo hace su objetivo a una criatura en un cementerio y esa criatura gana perpetuamente pagar 3 ahora pagas 3 en lugar de 4 como antes para exiliar esa carta del cementerio parajarla y crear un token que es un 4-4 copia de la criatura que acabas de exiliar solamente a velocidad de conjuro no lo sé esta es una de esas cartas que son casi un enigma es una carta para sinergias de cementerio no se jugaba antes requiere un mazo de cementerio que quiera aprovecharla no creo que esto vaya a cambiar muchísimo la cosa sinceramente no la he visto jugar nunca y no creo que la vayamos a ver a partir de ahora tengo que decir sobre una carta que tiene una habilidad un poco peculiar porque no reanimas exactamente la criatura que has tirado al cementerio dado que vuelve como un 4-4 a veces será mejor a veces será peor no os digo mucho sobre este tema bueno el Broderage Alpha lo suben de 4-3 a 4-4 un pequeño buff que no va a hacer que se jode porque actualmente todos los lobos que hay son mucho mejores que este o sea tendrían que haberlo hecho 5-5 para que esto pasase a ser bueno en el mazo de lobos y siendo 4-4 no va a cambiar nada luego tenemos el Cloister Gargoyle le reducen el coste de agujo al mazo de mazmorras no me había fijado en esta reducen el coste de 3 lo bajan a 2 es cierto también la bajan de un 0-4 a un 0-3 nada más pero reducir su coste es mucho más interesante para el mazo de mazmorras porque quiere decir que antes ya te estás adentrando en la mazmorra porque esto cuando entra en juego te adentras en la mazmorra y luego gana más 3-0 y volar luego o sea por 2 puedes tener fácilmente un 3-3 vuela cuando entra en juego te adentras en la mazmorra vale ojo el mazo de mazmorras es una posibilidad habrá que probarlo antes era un mazo malo a ver si habrá pegado un pequeño salto de calidad porque hay varias cartas de mazmorras entonces vale Dungeon Descent le quitan la frase que dice cuando entra ah bueno que entra en el juego tapeado y cuesta un mana de activarlo en lugar de 4 vale 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 esta carta era de las peores raras de Forgotten Realms tú podías pagar 4 de mana vale para activar su habilidad giras una criatura legendaria objetivo de esta peada que controles y entonces te adentras en la mazmorra solamente a velocidad de concurso era malísimo porque pagar 4 o sea tienes que girar 5 tierras en total y una criatura legendaria que controlases por cierto la criatura legendaria que controlas va a ser una acelerada parece que tiene cierta lógica parece que va unido de la mano la una de la otra y es carísimo eso era malísimo incluso en limitada era una carta injugable esta ahora encima entraba tapeada entraba girada la tierra directamente en juego ahora al entrar enderezada y tener la abría por un coste tan bajo realmente se convierte en una carta muy interesante el mazo de mazmorras a ver sinceramente sinceramente dudo que vaya a ser suficientemente bueno como para considerarlo un tier 1 o que pase a ser competitivo o que adelante a los mejores mazos del formato pero desde luego son mejoras muy fuertes y creo que va a haber que darle al menos una oportunidad así que bueno ayer lo comentaba en el directo ayer de comentar en el directo yo creo que lo que tienen que hacer es bufar 50 o 60 cartas de alquimia vale bufarlas y hacer que arquetipos que no son jugables sean jugables y yo hablaba pues de zombies de vampiros de bueno de lo que fuese de cualquier estrategia que está en un rinconcito porque son demasiado flojas contra el resto del metajuego y no se juegan por ese motivo este es justo el ejemplo del que yo hablaba coges un arquetipo que en este caso es el de mazmorras y lo bufas sin pasarte no se han pasado tampoco tampoco es que sea la bomba esta carta ninguna de las otras que hemos visto simplemente se hacen un poquito mejores pero al hacer un poquito mejores todas ellas quizás el arquetipo se hace jugable así que me parece un buen cambio me parece que debería ser el camino a seguir por ejemplo elfos otra cosa Eliwick bueno este también es de mazmorras el mazo de mazmorras se viene Eliwick Tumbleston la tercera habilidad se la bajan de menos 7 a menos 6 eso no va a cambiar en nada el funcionamiento general de las cartas lo digo siempre nunca valoréis un planeswalker por su definitiva valoradlo por el número de contadores de la altad que tiene cuando entra en juego por el coste y por las dos habilidades primeras la que cuesta la típica que da más 1 y la segunda que da menos 1 o menos 0 o menos 2 o lo que sea pues bueno pero es otra pequeña mejora y es una carta de mazmorras o sea otra mejora más para el mazo de mazmorras es muy pequeña esta mejora casi imperceptible pero es algo vale Fates Reversal le han bajado el coste de 2 a 1 y lo que hacía esta carta por un mana negro a velocidad de conjuro recuperar una criatura de tu cementerio y adentrarte en la mazmorra vale otra cartita más que sencillamente mana Fates Reversal ya me ha adentrado en la mazmorra lo malo es que para aprovechar esta carta tiene que haber una criatura en tu cementerio entonces de primer turno es cuando no la vas a jugar muy habitualmente pero uno rellena muy bien la curva puedes pagar mana negro en cualquier momento de la partida en cualquier turno que te sobre un mana lo usas para esta carta te adentras a mazmorra recuperas alguna criatura tuya que haya muerto previamente incluiste el árbol de estos uff mucha mejora para mazmorras mucha 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 generalmente los hechizos cuanto más baratos son mejores son bueno eso es lógico es obvio entonces el hecho de que esto sea tan barato de jugar y que hayan potenciado muchas otras cartas de mazmorras puede hacer que este Fates Reversal se vuelva jugable bueno Find the Path dice ahora añade dos manas de un color cualquiera en lugar de dos verdes o sea no ah bueno pero es que es otra carta de mazmorra que más da no sé si que da porque cuando entra esto en juego te adentras a mazmorra es el típico no es el primero de la historia es el típico encantamiento que por tres encanta una tierra y esa tierra ahora da dos de maná de acuerdo de manera que ahora da el doble que antes esos encantamientos siempre han hecho algo ganar tres vidas una criatura tuya lucha contra otra criatura cosas de ese estilo o sea este tipo de encantamiento de por tres una de tus tierras da dos está muy visto el buff que le hacen es mínimo pero como digo ya no es importante este buff lo importante que en lugar de dar dos verdes de dos manas de un color cualquiera ya no es lo importante lo importante es el conjunto de cartas que han buffado han decidido buffar toda la estrategia de mazmorras y a ver con tantas cosas que han añadido como mínimo una buena oportunidad de haber que darle a este mazo el puppet riser le aumenta la resistencia lo convierten lo pasan de 3-3 a 3-4 que hacía esto porque no sé no sé qué suena ya sé qué suena perdonadme tenía un vídeo de youtube de estreno que justo ha empezado en este momento como decía esta carta no se juega y no me acuerdo qué hacía a ver lo que hacía era al comienzo de tu mantenimiento digamos al comienzo del final de tu turno exiles hasta una criatura objetivo de tu cementerio y si lo haces puedes buscar una criatura con un coste de mana más uno igual que el de la criatura exiliada más uno y esa criatura gana permanentemente amenaza no parece una carta muy buena sinceramente no creo que por subir la de 3-3 a 3-4 vaya a ser jugable es lo que os decía antes este tipo de cartas que no se juegan por meterle uno más de resistencia no se van a jugar habría que hacerla 5-5 entonces ojo que ya por sí misma gana partidas y además tiene una buena habilidad pero a ese 3-4 no va a cambiar nada precipitous drop a ver que le han hecho a este el coste se lo reduce entre 3 a 2 que hacía ah vale es un encantar criatura que cuando entra en juego te adentras en la mazmorra y que lo que hacía era dar menos 2-2 a una criatura que es menos 5-5 si además se había completado una mazmorra antes es un buen removal no es malo la reducción de coste le va a ayudar y ya digo ya no solamente que la carta sea un poquito mejor que antes sino que todas las cartas de temática de mazmorra son mejores y eso hace que esta también sea mejor por pura sinergia así que esta carta se vuelve bastante interesante es un removal que no es malo por dar menos 2-2 lo hemos visto en otras épocas con cartas quizás sí instantáneos que además al hacerlo ganabas 2 vidas pero bueno esta da otra cosa que es adentrarse en la mazmorra así que bastante buena ojo y la más importante de todas que esta es la que sí que había visto la primera y la última sabía que había dos cartas de mazmorras que potenciaban y luego me he puesto a leer a con vosotros y resulta que yo creo que tendrían que haber bufado estas no sé cuántas han bufado 8 o 10 cartas de mazmorras pues otras 8 o 10 cartas de zombies o de vampiros o de chavis temáticas o de elfos por ejemplo que es un arquetipo que está por ahí y no se juega de mazos de cementerio han bufado un par de cartas de cementerio por cierto también quieren que se juegue algo de cementerio el puppet riser este es una carta de cementerio y y y y el assemble from parts from parts también es una carta de cementerio esto no sé por qué lo han mejorado esto es que no entra en el mazo de lobos es que el mazo de lobos ahora mismo está muy 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 apretado hay mucho nivel en ese mazo de hecho es un mazo jugable bueno es uno de los mazos buenos de alquimia de hecho lo he subido aquí como tier 1 al canal bueno pues han bufado el triunfante adventurer que no sé si alguna vez os habéis enfrentado esta carta pero siendo 1-1 ya es muy bueno porque al tener toque mortal y dañar primero en tu turno tú atacabas y al dañar primero ya mataba a la otra criatura y la otra criatura no llegaba a devolverle el daño era muy difícil de bloquear esta criatura o la matabas con un hechizo o bloquearla no ibas a conseguir nada porque tiene toque mortal y dañar primero era una carta bastante buena al pegar 2 el problema es que no afecta en nada es que su trabajo ya lo hacía antes exactamente igual dado que tiene toque mortal es como si te dices pega infinito que más da que bueno a ver si pega infinito atacas al rival y lo matas de un golpe claro entonces no es un gran buff no es un gran buff es un buff a una carta que te va a dar igual pegar de 1 que de 2 porque todo lo que toca lo mata vale es cierto que al rival le haces un daño más que antes pero tampoco es un grandísimo cambio el caso el caso el caso es que la carta ya era buena te digo o sea yo cuando he tenido que coger contra ella he dicho madre mía este bicho es peligroso o lo matas de alguna manera o bloquearlo no vas a poder bloquearlo prácticamente nunca y vas a seguir disparando su habilidad el problema es que su habilidad es que cada vez que ataca te adentras a la mazmorra es muy bueno así que bueno otra mejora más bueno pues desde luego los próximos días el mazmorra sabrá que traerlo vale vamos a los nerfs hemos visto los buffs es decir las mejoras ahora vamos a ver los nerfs no han querido llamarlo nerf lo han llamado card adjustments ajustes de cartas vale vamos a ver que cartas han ajustado es decir han nerfeado no han querido utilizar la palabra nerf no han querido utilizar la palabra empeoramiento de la carta bueno el dividir entre 0 que es una carta muy buena tan buena que acaba de ser prohibida en estándard y en alquimia lo que hacen es que solamente aprendes si el coste de la carta objetivo es 4 o menos o sea es decir la carta va a seguir siendo igual igual de buena que antes en los 4 primeros turnos básicamente de las partidas o sea la carta va a seguir siendo buenísima y le meten un pequeño nerf a grandes hechizos a veces es muy injusto hacer solo 3 de mana dividir entre 0 una carta de coste 6 de coste 7 de coste 8 del rival y encima aprender otra carta de tu banquillo que es lo que hace el dividir entre 0 ahora lo han ruso únicamente las cartas de coste 4 o menos pero yo os digo una cosa dividir entre 0 para mi es una carta de tempo bueno para mi para cualquiera es una carta de tempo entonces es una carta que justo cuando es realmente útil y buena es en esos primeros turnos de la partida porque niegas un hechizo del rival sin tú tener que perder carta por el camino por solamente 3 de mana así que creo que el dividir entre 0 va a seguir siendo más o menos igual de bueno que antes al menos en alquimia y los mazos con azul en alquimia de control van a seguir estando ahí gracias en parte a esta carta porque uno de los mazos fuertes de alquimia son esas azules blancas esas azorius de control o con negro azul blanca negra esper de control se están jugando bastante también yes kai roja blanca azul los mazos con azul de control son los que se lleva y al no haber cambiado significativamente el dividir entre 0 se va a seguir jugando y va a seguir siendo bueno le han quitado un poquitito de fuerza pero vamos muy poquito se seguirá jugando exactamente igual y aquí vienen los cambios que la gente proponía los he leído en alguna ocasión estos cambios bastante lógicos y que se veían venir yo tenía la esperanza de que no nerfeasen estas cartas pero al final lo han hecho esta y otras tantas que ahora vamos a ver ahora la habilidad de la cría esta no se dispara al final de tu turno sino que se dispara al comienzo de tu turno ¿qué significa esto? a ver lo que ocurría con la cría es que tú la jugabas y el rival no tenía tiempo de responder cuando ya se disparaba su habilidad en tu propio turno la juegas y ya automáticamente se dispara su habilidad al final del turno y ya reduce el coste de todos los dragones de tu mano entonces el rival no tenía tiempo de enderezar sus tierras e intentar matarte la cría antes de disparar su habilidad la carta va a seguir siendo igual de buena el mazo va a seguir siendo más o menos igual de jugable le quitan un pelín de poder y la hacen más justa va a reducir el coste de las cartas de tu mano en la mayoría de ocasiones igual que antes va a haber un a lo mejor ahora hay un 10% menos o un 20% menos de veces que vas a poder disparar esa habilidad porque el rival ya digo va a enderezar y va a matártela la cría pero no sabes es un nerfeo justo me parece porque a veces es muy injusto lo habéis dicho muchas veces también que es muy injusto a veces la salida de cría de dragón de esta y no me acuerdo como se llama en español y ya automáticamente sin que tú puedas hacer nada prácticamente pues ya te han reducido los costes vale el kraken no sé que le han hecho al kraken exactamente a ver le han quitado este hechizo no puede ser contraestado le han quitado la frase este hechizo no puede ser contraestado voy a leer otra vez el texto antiguo porque ya no recuerdo exactamente a qué se referían con esto a ver este hechizo ah vale el propio horror de estroza cascos tenía el texto no puede ser contraestado vale vale es que no me acordaba de esa parte bueno pues le han quitado eso eso empeora el kraken pues no porque realmente al ser una criatura que tiene flash que tiene destello que la posfora a velocidad instantánea en cualquier momento si es que además casi no se juegan counters en alquimia el único counter que se juega counter no hace counter es el dividir entre cero porque no utiliza la palabra contraresta el hechizo dice devuelve el hechizo a la mano vale entonces esto que es el único contrahechizo que se juega no contrahechiza nada sino que devuelve a la mano entonces bueno yo creo que es un ajuste muy menor y que casi no va a afectar no sé no sé qué explicación han puesto por aquí pero bueno desde luego hay una hay alguna forma más de responder a esto con algo hay algunos counters vale muy poquitos casi no se juega ninguno pero en el caso de que se juega alguno por fin esto tiene una respuesta vale es que antes es cierto lo que estaba comentando precisamente entre que tenía destello que no puede ser contrarestado y que una vez que toca mesa a partir de ese punto ya puedes digamos controlar todo lo que ocurre se hacía bastante injusto y frustrante así que al quitarle esta frase existe una nueva opción para poder frenarlo un poquito me parece correcto me parece justo porque es una carta bastante buena y este es el cambio grande el cambio importante el cambio importante del formato en la carta si hay una carta dominante en alquimia es la capitana inquisidora que todos los mazos blancos de criaturas llevan 4 copias de capitana inquisidora y de hecho lo que ha forzado esto esta capitana inquisidora es a que todos los mazos blancos de capitana inquisidora de alquimia lleven también azul para poder jugar esta carta la glass pool mimic la del espejo esta como se llama me acuerdo la que cuando entra en juego copia una criatura vale entonces que es lo que hacías jugabas la capitana inquisidora vale y con la capitana inquisidora se dispara bueno si tenías la suerte que te saliese la glass pool mimic copiabas la capitana inquisidora y volvías a dispararse y volvías a sacar todas las dos criaturas pues al final esa era la fortaleza que es lo que ocurre que ahora le quitan bueno le ponen la siguiente condición tienes que haber jugado esta carta tienes que haberla lanzado para ser más correcta la palabra cast quiere decir lanzar y lanzar quiere decir que hayas pagado sus costes o que la hayas lanzado desde la mano vale el caso es que no te vale simplemente que entre en juego no te vale que la criatura entre en juego para que ya se dispare su habilidad sino que tienes que haberla jugado lanzado previamente de acuerdo para que su habilidad de entrar en juego haga efecto de modo que el combo con la sinergia que tenía con glass pool mimic se pierde ya no funciona de acuerdo que va a pasar pues que esta carta ya no se va a jugar así de sencillo o sea la carta no es mala del todo ahora mismo pero yo creo que se la cargan completamente o sea es decir la carta era buena por eso yo tenía la esperanza de que no la prohibiesen porque básicamente prohibir esta carta significa cargarte cargarte todos los mazos que llevan blanco que llevan capitan y que hicieron así que a rehacer otra vez todo el formato y todo lo que es el agresivo antes la posibilidad de combinado con glass pool mimic poner 2, 3, 4 criaturas en mesa era lo que hacía que esto fuese interesante si simplemente te va a salir del top vete a saber que morralla que no te interesa en ese momento pierde toda la gracia poner solamente una criatura en juego no es suficiente razón para que esta carta se juegue creo eh a lo mejor luego se sigue jugando pero yo diría que no pues le va a pasar un poco pues como a la a la luminarca a la luminante astuta se llama la que ponía tokens más uno más uno simplemente con un pequeño cambio ya no se juega o se juega muchísimo menos pues con esto va a pasar lo mismo desde luego lo que ya no va a ocurrir es que veamos esta capitana inquisidora combinada con blanco con rojo con verde con mil cosas para sacar para explotarla sobre todo con azul sobre todo con azul por el glass pool mic o sea que es un cambio muy muy relevante y este cambio afecta a todo el metajuego obviamente aquí lo que están haciendo es afectar a los mazos de dragones a los mazos de control con azul veis el dividir en tercero lo nerfean nerfean el hull break horror son nerfeos muy pequeños casi no les va a afectar sinceramente pero nerfean también los mazos blancos agresivos bueno aquí ojo es que al mazo azul de control le han metido hachazo tras hachazo bueno a ver pequeño nerfeo tras pequeño nerfeo pero claro nerfeito tras nerfeito tras nerfeito se han cargado también al hier bueno cargado la han ajustado solamente puedes usar su habilidad durante tu turno ya no puedes lanzar instantáneos y conjuro de tu cementerio en el turno del rival lo cual le quita bastante fuerza sin embargo como los hechizos no pueden ser contraestados mientras esté el hier en el turno del rival generalmente estos mazos lo que tiran son contrahechizos lo único que vas a tener que hacer es jugar durante tu turno alguna de las cartas que tengas en el cementerio y ya está evidentemente es un nerfeo de hecho creo que de los tres nerfeos azules es el más fuerte el hecho de no poder hacer yo que sé esa típica esperanza en extinción en el turno del rival un poco en respuesta a lo que él haga le quita mucho poder a esta carta es un nerfeo muy fuerte sigue siendo buena carta se seguirá jugando creo que el azul seguirá jugándose son nerfeos pequeños pero ojo la suma al final les va a doler bueno interesante o sea se han cargado han nerfeado fuertemente los mazos azules de control en alquimia y han nerfeado muy fuerte todos los mazos de capitán inquisidora al cargarse la capitán inquisidora lógicamente en el color negro le han quitado que al sacrificar picha de sangre ganes vida es un cambio importante la carta va a seguir siendo buena y el mazo mono black sacrifice va a seguir siendo jugado porque el blood artist el artista de la sangre sigue ganando vidas cuando mueren criaturas tuyas el gancho carne sigue ganando vidas cuando mueren criaturas del rival es decir el mazo no es mucho peor por este pequeño nerfeo pero es un nerfeo a ver la mono black sacrifice era uno de los mejores mazos del formato y también tiene pinta de que han nerfeado un poquito el azul de control han nerfeado los mazos blancos de criaturas y tienen que nerfear los otros arquetipos nerfean un poquitito el mazo negro de mono black sacrifice que era otro de los mazos fuertes del formato ya lo sabéis y lógicamente nerfean el tirano a raza pueblos este no solamente este no solamente es que fuese una carta clave en el mazo de dragones el mazo de dragones ya lo han tocado bastante con estos dos cambios sino que es que el tirano a raza pueblos se estaba jugando pues ya prácticamente en cualquier mazo con rojo cualquier mazo que llevase rojo llevaba ya cuatro copias del tirano a raza pueblos de hecho esta misma semana os traje hace un par de días o tres un mazo grul de licántropos de lobos que llevaba cuatro de estos ¿por qué? porque es que es tan bueno que hay que llevarlo ¿no? así que ahora le han añadido una cláusula y es que tiene que hacer objetivo a una tierra no básica es un empeoramiento muy fuerte de la carta ¿cuántas tierras no básicas se juegan? se juegan muchísimas tierras no básicas en la mayoría de las ocasiones vas a encontrar tierra no básica a la que hacer objetivo con el town racer Tyrant pero no siempre los mazos monocolores agresivos monoblancos monoverdes monorrojos a veces las únicas tierras que llevan son pues por ejemplo refugio anónimo o sea hay ocasiones en las que tienen tres pantanos en mesa o tres montañas o tres bosques y no tienes objetivo ¿no? bueno creo que no hace que la carta sea mucho peor sinceramente pero es otro en el feo fuertecillo o sea es otro en el feo que no destruya la carta del todo pero la debilita bastante ¿no? la mayoría de las ocasiones el 90% de las veces creo que es un en el feo del 10% de las ocasiones ¿no? el 90% de las veces encontrará un objetivo pero ya no va a ser siempre ¿no? y aquí viene el gran cambio en histórico hasta ya lo he dicho antes ya no se puede llamar tres feri fijaos coste cuatro le elevan el coste de tres a cuatro antes era el tres feri y ahora es el cuatro feri antes tenía gracia decir tres feri decir cuatro feri no tenía ninguna gracia bueno pues eso sí entraba al principio entraba con cuatro contadores de la altad y ahora entra con cinco así que lo suben y el nerfeo realmente bueno el nerfeo es el coste yo creo porque la habilidad estática que tenía era de hecho lo tengo aquí lo vamos a leer porque aún no han cambiado estos textos cada oponente puede lanzar hechizos solo en cualquier momento en que pudiera lanzar un conjuro y ese texto tal como está escrito hacía que ciertos hechizos aunque fuese durante el turno del jugador se lanzaban como a velocidad instantánea por el motivo que fuese por ejemplo los ultimatum el ultimatum sultai tú lanzas ese conjuro y entonces luego lanzas no sé qué hechizos en base a él gracias a él se contrarrestaban no se podían lanzar digamos hay ciertas cartas que dicen bueno era lanza hasta el hechizo eso ocurre digamos a velocidad instantánea esta carta hace que lances esta otra carta para resumirlo esa segunda carta se lanza en respuesta a la primera digamos a velocidad instantánea y con teferi se anulaba esa habilidad no se podían no se podían lanzar bueno pues eso el nuevo teferi ya no lo va a hacer porque dice tus oponentes no pueden lanzar hechizos durante tu turno pero sí en el suyo a cualquier velocidad a velocidad instantánea entonces esas cartas ahora sí van a funcionar con este teferi realmente lo hace mucho peor la fortaleza yo creo del tresferi era que entraba en el tercer turno que era súper pronto ya en el cuarto turno gastarte el maná en un planeswalker que no se carga esas habilidades buenas y en histórico se juegan algunas de ellas por ejemplo las relacionadas con el poder de mythics el poder de mythics por cuatro conjuro puedes jugar un instantáneo o un conjuro de tu cementerio pues antes fallaba con teferi ahora ya con este nuevo texto no falla por tanto algunas de las posibles utilidades que tenía ya no funcionan entonces bueno es un nerfeo justo o sea la carta no se va a jugar pero va a ser legal y se va a poder se va a poder jugar lo que pasa es que no se va a jugar porque es un poquito peor que otras mira aquí está justo hay dos ejemplos el final de promesa es un ejemplo es un conjuro que te permite lanzar un instantáneo o un conjuro de tu cementerio pero como ocurre digamos a velocidad instantánea ese lanzamiento de sus hechizos esta carta no hacía nada no podías hacer nada con ella las dos cartas que lanzabas a continuación del final de promesa eran anuladas y el dreadful arcanist lo mismo este bicho cuando ya lo sabéis cuando ataca puedes lanzar de tu cementerio un conjuro o un instantáneo de coste menor o igual a la fuerza del arcanista de la horda del terror se llama en español mira una carta que me es en español no sé por qué bueno pues como eso ocurría a velocidad instantáneo el tecperie se lo cargaría no podrías lanzar esos hechizos con el arcanista de la horda del terror con este nuevo texto si puedes hacerlo este nuevo texto ya no imposibilita el final de promesa o el arcanista de la horda del terror se podrán lanzar porque el rival si podrá lanzar hechizos a velocidad instantánea durante su propio turno bueno un montón de cambios muy muy fuertes creo que va a ser un cambio muy fuerte para todos los formatos para estándar bueno a todos no para estándar y para alquimia estándar pega un vuelco gigante creo que hacía falta tenían que haberlo hecho hace muchos meses han esperado a cargarse su formato favorito predilecto que es estándar se lo han cargado durante meses y ahora renace de nuevo vamos a ver como evoluciona yo espero que para bien y en alquimia lo que han hecho es ajustar los mazos más fuertes que eran los mazos con azul de control mazos de dragones sobre todo los mazos de capitán inquisitor se los cargan o sea acaban de reventar el formato realmente esto era el 50% del formato es que había muchas versiones azul blanca azul roja azul blanca negra azul blanca roja todo el mundo con blanco y con capitán inquisitora pero muchas versiones distintas entonces supongo que ahora otros mazos que estaban un poco a la espera de ser realmente competitivos mono red agro zombies espíritus yo que sé cosas de ese estilo a lo mejor empiezan a asomar un poquito y sobre todo bueno obviamente lógico en el feo tienes que aflojar un poquito el mazo pero muy poquito en el feo mono black sacrifice que era otro mazo fuerte del formato y eso han dicho empujoncito esto es lo que tendrían a hacer cada dos o tres semanas empujoncito a mazmorras tres semanas después empujoncito a los elfos tres semanas después empujoncito a la temática de beta saber que temática yo que sé no es muy buena temática en alquimia que no se juegue elegir temáticas que no se juegan y es una forma de favorecer a la gente porque no me digáis que no tenéis en vuestras cuentas millones de cartas que no jugáis seguro que miramos mira voy a mirar raras míticas de alquimia o sea míticas que aquí ah bueno me han elegido solamente las de las de alquimia alquimia eh eh ya mira cartas míticas de estándar y de alquimia cartas que sean muy buenas y que no están viendo juego por ejemplo mira podrían bufar la temática de hacer objetivo a sí mismo a las criaturas hay varios varias cartas o varias criaturas que son muy potentes en este arquetipo una de ellas es Mabinda pues mira le metes un bufo a Mabinda la subes de 2-3 a 3-4 por ejemplo y ojo Mabinda siendo un 3-4 en lugar de un 2-3 podrían ir y bufar por ejemplo Álvar para temática de equipos se podría hacer temática de equipos yo lo que creo es que muchas cartas que tenemos aquí muertas de risa los ángeles los ángeles temática de ángeles coges algún ángel que esté ahí un poquito flojete y lo bufas y haces otra vez que el mazo de ángeles sea fuerte ¿qué más? mira el mazo de puppets bueno este sería el mazo de hechizos una espel una espel ya sea con azul con blanco con rojo serían las posibilidades con verde incluso también se puede hacer una que no hay posibilidades de cartas es que hay cientos de cartas que no se juegan me acuerdo perfectamente cuando hice el análisis de colores de Innistrad Compromiso Escarlata hice el análisis de las cartas multicolor podría poner ese vídeo entero y decir si es que os lo dije y entonces yo iba analizando todas las cartas y yo decía esta carta no se va a jugar esta carta no se va a jugar esta carta no se va a jugar y al final del vídeo prácticamente todas las cartas de Compromiso Escarlata sobre todo las multicolor todas dije si es buena pero no se va a jugar y en los comentarios la gente se lo toma mal y yo dije si no se va a jugar no se juega ninguna evidentemente lo que yo decía pero como se van a jugar si hay epifanías de Elrún en el formato o hay cartas tremendamente poderosas mucho mejores que esas por tanto no se van a jugar las cartas ¿qué cartas se juegan? las mejores de todas o las que mejor conjunto tienen mejor sinergia entonces ya lo dije dije es que no se van a jugar ninguna de estas cartas efectivamente como yo decía no se juega ni una sola de esas cartas multicolor de Compromiso Escarlata o prácticamente ninguna de ellas tenía yo la razón la gente de los comités decía ¿cómo? ¿es que te crees que todo tiene que ser superpodores? pues sí mientras haya epifanías de Elrún para que una carta se juegue las demás tienen que ser muy poderosas si no no se van a jugar la gente jugará solo las que pueden plantar cara a la epifanía de Elrún estoy diciendo epifanía de Elrún por poner un enemigo concreto por decir un ejemplo cualquiera pues ¿qué es lo que deberían hacer? deberían coger todas esas cartas que están en un segundo plano que no se juegan porque no son suficientemente fuertes para un formato y buffarlas y ya está y las buffan por ejemplo el mazo de arañas que buffan el mazo de arañas no sé cómo la verdad porque es que hay muy poquitas arañas no es un buen ejemplo que podrían potenciar he dicho ya varios ejemplos de cartas que podrían de arquetipos que podrían potenciar y además que filtrar solo las míticas nada más o sea algo reanimator para Belomacho lo que pasa es que es peligroso el Belomacho es muy poderoso los mazos reanimators son muy peligrosos pero yo que sé podrían hacer algo de de cementerio de reanimación algo han tocado por cierto algo de cementerio sí que es cierto que han tocado más cosas de cementerio es de mirar la infinidad ya está mirando míticas así es algo de pronto lo que más se me ocurre habría que filtrar en lugar de por míticas filtrar a lo mejor por raras a lo mejor veríamos más posibilidades más ejemplos que otra cosa se podría potenciar que ahora mismo está mira el mazo de party igual que más potenciado el mazo de mazmorras el mazo de grupo y que las criaturas de grupo o sus bonificaciones sean más interesantes pequeños ajustes a la cipriesta de Iona que en lugar de ser un asterisco 2 sea yo que sé un asterisco 3 yo que sé o es por decir una cosa una tontería cualquiera mira este es para el mazo de hechizos el escribe lulonino igual se podría bufar de alguna manera para potenciar el mazo de hechizos cuidado no te pases el mazo de equipos de auras este mazo era medio meme deck medio divertido medio jugable realmente el mazo este ya no se juega o sea nunca se jugó mucho realmente para el mazo de equipos mazo de las aeroruinas anda que no hay arquetipos que no ven nada de juego blink mazo de de salir y entrar de juego entrar y salir de juego y tal el círculo de transportación bueno a ver esta carta se estaba utilizando con la capitana inquisidora un poquito muy poquito pero este nerfea la capitana inquisidora se la carga completamente no sé que voy a hacer esta noche en el directo esta noche tengo directo como todos los días de domingo a jueves estoy en directo en twitch.tv barra magicblock.tk tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción y juego pues eso cada día hacemos una cosa distinta pues los domingos juego con vosotros los jueves hacemos torneos un día arranque otro día algún draft pues hoy no sé exactamente qué vamos a hacer porque no sé no sé cuándo entran en efecto estos cambios pero tiene sentido ponerme a jugar esta noche un formato que es o que o que lo acaban de cambiar bueno si lo acaban de cambiar sí pero si me dicen que lo van a cambiar mañana de qué me sirve todo esto es que no me he fijado si hay fecha de fecha en la cual esto entra en efecto no la verdad es que es una cosa que no me he percatado no sé cómo mirarlo ah mira aquí está puesto mira el día 27 hasta el jueves o sea hoy es día 25 martes 25 de enero tenemos hasta el día 27 de enero será además a las 5 6 7 de la tarde hora de España tenemos que jugar un formato antiguo obsoleto en el cual estas cartas están prohibidas pero las podemos seguir jugando hasta el día 27 y todos los cambios que hemos visto todos los ajustes de balance buffs y nerfs de todas estas cartas hasta los jueves no vamos a poder disfrutarlos entonces yo cago esta noche me meto a jugar un formato que existe pero que va a dejar de existir dentro de dos días qué pereza qué mal rollo a ver qué otra cosa qué otra temática no se juega y nos gustaría que se jugase bueno ya lo hemos comentado antes para el mazo de hechizos o mazos nevados mira precisamente los mazos nevados han sufrido un nerfeo en estándard bueno una prohibición en estándard con el el refugio anónimo en alquimia ya estaba nerfeado el refugio anónimo pero bueno esto podría ser otra cosa que se podría potenciar si yo os entro estoy dando ideas Wizards of the Coast si me estáis viendo mirad lo que os comento mirad lo que os comento y ver si mira imitadora del lago espejo perdonadme que no me acordase de este sencillísimo nombre en los mazos de espíritus por ejemplo que están en el pozo que no valen para nada mejoradme los mazos de espíritus este zombie es muy bueno no se ha jugado nada y para mí era buenísimo una pena yo que sé venga temáticas alguna otra temática que veamos así te digo los zombies me gustaría que volviesen a ser jugables no lo son los vampiros lo mismo tampoco son jugables son jugables pero están es que están muy por debajo de otros a ver si entre los nerfeos que ha habido los bugs a otras cartas y a ver si en el futuro bufan otras cartas más y ya tenemos otros nuevos arquetipos y simplemente porque haya variedad es tan difícil realmente realmente ahora si bufan un poquito los vampiros los zombies los elfos lo que sea se cargan el formato automáticamente porque lo han hecho con mazmorras lo han bufado un montón mazmorras pasará a ser demasiado bueno y va a romper el formato no será suficientemente bueno y no se seguirá sin jugar da la sensación de que algo mejor va a ser mira aquí tenemos el alfa de la ira sangrienta que decíamos antes que lo han bufado un poquitito no creo que vaya a cambiar mucho la cosa los mazos de rampeo están un poco en el olvido los mazos de rampeo de generación de maná han pasado a segundo plano totalmente cuando en estándar eran una opción hace no mucho tiempo y en alquimia no han llegado a funcionar mira por ejemplo para los mazos de party de grupo en flareta juru elito de la guardia de aracónica para los mazos de hechizos de hacerse objetivo a sí mismo las criaturas ese tipo de cosas si es que realmente mira elfos tenemos maestro de guerra elfico hay un montón de cartas es que tenemos cientos y cientos de cartas que no jugamos y son buenísimas porque yo por ejemplo cuando vamos a echar un ojo a eso lo que estaba comentando lo que os estaba comentando Innistrad Compromiso Escarlata ¿vale? las cartas multicolor si pongo esto ¿me salen las cartas multicolor? voy a filtrar por ahora las iras míticas yo dije es que estas cartas no se van a jugar yo decía por ejemplo esta carta es que no se va a jugar ¿la habéis visto jugar alguna vez? esta carta dije no se va a jugar ¿la habéis visto jugar alguna vez? la verdad es que sí pero ya no se juega se jugó un poco al principio por la novedad y ya no la hace meses que no la he vuelto a ver jugar esta carta dije esto no se va a jugar efectivamente esto no se va a jugar al principio es cierto que habéis visto alguna persona algún mazo por ahí que ha jugado Eruz que han jugado Dorotea que han jugado Edgar Bruno Stormcrick y luego a las dos semanas después de cansarse de no ganar partidas dejan de jugarlos Ángel mira que es buena esta carta no se juega Olivia yo dije esto no se va a jugar porque es un costaltísimo es un 3-4 ¿sabes? viejo Ruthstein esta esta creo que dije que no se iba a jugar y cada vez se juega mira en esta sí que me equivoqué pero lógicamente no soy un visionario no sé lo que va a ocurrir en el futuro y esta sí que se juega o a lo mejor dije en el vídeo que sí que era buena y que sí que se iba a jugar no lo sé pero yo creo que no habría que revisarlo Odrik no se juega Torrens no se juega obviamente Krollnock no se juega he filtrado por míticas y raras nada más multicolores son porque son de tienen habilidades de doble color pero es eso que yo decía esto no se iba a jugar y efectivamente ninguna de estas cartas se juega ¿por qué? porque el nivel está muy alto en el metajo bueno a ver opinión final que al final me estoy enrollando un montón mi opinión final sobre las predicciones buffs y nerfs son positivas creo que es lo que tenían que hacer Standard lo va a agradecer muchísimo y a Alquimia le va a venir bien le va a venir bien este cambio total al formato cargándose la capitana inquisidora pero en el fondo ¿qué más da? la capitana inquisidora se va pierde poder los mazos azules de control se van pierden muchísimo poder pero ¿qué es lo que va a pasar? bueno pues que las mismas cartas que estabas usando para acompañar a esa capitana inquisidora pues las vas a utilizar para construir otro mazo agro distinto y a lo mejor dentro de dos meses te vuelven a bufar otra carta de esos mazos y se vuelve otra vez un mazo predominante entonces yo creo que la filosofía es distinta es ¡ay! me han prohibido la carta se han cargado mi mazo y tal no lloréis quiero decir velo por un lado por el lado positivo las cartas que tenéis son buenas y seguramente se puedan utilizar para otros arquetipos similares actualmente ¿no? la verdad es que sí que es un fastidio pero es que esto es así es que esto es así no sé qué decir la verdad es que desde el punto de vista de la gente que se ha gastado sus comodines su tiempo su esfuerzo en crear un mazo y que ahora se cargue en la capitana inquisidora a muchos os va a crujir supongo yo sinceramente me lo voy a tomar a bien yo voy a decir ah que ya no puedo jugar el mazo de de capitana inquisidora pues bueno jugaré la mono blanca jugaré la esper clérix ¿vale? pero en lugar de llevar fijaos la esper clérix la esper clérix lleva capitana inquisidora y lleva el azul únicamente para el imitado del lago espejo ¿qué significa esto? pues que vas a quitar la capitana inquisidora ¿me dejas quitarla por favor? vas a quitarla y por tanto vas a quitar también la imitada del lago espejo ¿y qué te va a quedar? ortho clérix vale ya está sigue jugando sigue la vida o sea no es el fin del mundo le vas a meter un hora más le vas a meter un par de versos de matrizales más una tercera pira de héroes y yo que sé algún otro clérigo que pueda encajar en el mazo que no estemos jugando ahora mismo ¿no? quizás un par de fantasmas de la ruina ¿sabéis lo que quiero decir? que por ejemplo el mazo de clérigos en lugar de esper con azul para eso va a perder el poder lógicamente va a ser mucho peor pero no va a ser tan malo en comparación azor y sagro vamos a ver azor y sagro ¿qué es azor y sagro? lo que he ido al canal hace poquito estos días azor y sagro ¿por qué lleva esto? azor y sagro le vas a quitar la capitana inquisidora y le vas a quitar el color azul que lleva para la imitada del lago espejo ¿y en qué se convierte el azor y sagro si le quitas el esplaza azul? se convierte en la monowhite agro de toda la vida ¿y ahora la monowhite agro era mala? no, no era mala vamos a meter cuatro de estos ahora vamos a meter los cátaros brutales esto lleva algunas cartas es un poco rara esta versión es un poco rara o sea, no toméis estas dos versiones que habéis visto la de antes y esta de ahora como mazos de referencia solamente lo digo como ejemplo ya está ya tienes la monowhite agro que hemos jugado siempre y que ha sido bastante buena ¿vale? ¿qué más? tengo yo por aquí por ejemplo una naya agro roja verde blanco ¿por qué se jugaba con blanco esta naya agro? se jugaba por la capitana inquisidora ¿qué haces? le quitas la capitana inquisidora ¿y qué te queda? le quitas el blanco y te queda un agrulagro es decir y no es mala esta agrulagro le metes algún licantropillo más y ya está subes ahí a Tobolar le subes un par de raildas y sigues haciendo tiranos a polos de tercer turno es un poquito peor ahora pero fijaos ¿cuántas tierras básicas lleva este mazo? básicas lleva dos este mazo en particular lleva dos tierras básicas o sea que el tirano a ras a polos sigue haciendo objetivo a la mayoría de esas tierras ¿no? un poco quería deciros que lo toméis como filosofía y con tranquilidad que no es el fin del mundo lo digo porque últimamente creo que la negatividad se ha dueñado bastante de la comunidad magiquera lo noto en lo noto en los comentarios lo noto en la cantidad de visualizaciones en Twitch por ejemplo también han bajado mucho la cantidad de espectadores en Magic en un año en el que Twitch ha crecido un 30 o un 40% Magic ha caído un 30 o 40% en espectadores y eso es muy grave muy grave es muy grave en lugar de seguir la corriente que sigue todo Twitch que es crecer Magic va para abajo va en picado y es muy malo y es por eso porque estamos en un tiempo de cambios Magic está haciendo cambios muy profundos tanto al juego físico como al juego digital sobre todo al digital de Magic Arena sacando nuevos formatos sacando mucho producto muy de golpe muy difícil de asumir para los jugadores porque es demasiado dinero que hay que invertir hay que estar demasiado encima del juego te despiertas un mes y ha cambiado todo y te has perdido 400 cartas nuevas que han sacado en un mes o en dos meses y lo sé creo que en 2022 van a echar un poquito el freno tienen que hacerlo tienen que aflojar un poquito y yo creo que una buena filosofía para volver a recuperar al público es esta esta filosofía que tenéis cientos de cartas en vuestra colección que no estéis jugando porque no son suficientemente buenas o las vamos a buffar todas venga buff 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 y venga el mazo de mazmorras de Dungeons & Dragons de Forgotten Realms que nadie estaba jugando que sea jugable en la siguiente me buffas otra temática como hemos dicho antes la de spells y en la siguiente tal y ya tiene todo el mundo un incentivo a ver que cartas tienen de ese arquetipo indagar o sea inventar cosas y jugarlas y tal al final me enrollo un montón y no sé si al final os habré convencido en nada hay que intento ser positivo intento ser positivo con todo esto cuando sé que hay cosas que son malas sé que hay cosas que son malas los cambios nunca son buenos no le gusta estar acomodado y estar con lo que está Magic siempre se ha caracterizado por los cambios siempre ha habido grandes cambios y siempre ha habido momentos complicados para el juego porque es un juego muy complejo muy profundo y lógicamente al fin y al cabo Wonders of the Ghost es una empresa ellos quieren ganar dinero pero para ganar dinero el juego tiene que ser bueno y esa balanza ahora mismo está un poco desequilibrada lo entiendo lo sé ahora mismo están la balanza está en ganar dinero y hacer el juego peor es cierto llevan así un par de años sobre todo a ver si el problema de eso es que si tú haces el juego peor los jugadores se van y la balanza del dinero se hunda y dejan de ganar dinero la salida del Yu-Gi-Oh que estoy jugando un poquito yo ahora se ha llevado un montón de jugadores esa es la curva de realidad Yu-Gi-Oh tenía una masa de jugadores de fans gigante gracias al anime gracias a que era un juego de cartas muy jugado durante 20 años también y se ha llevado un montón de jugadores lo he visto también los espectadores en Twitch en Youtube mucha gente me lo comenta en los vídeos en los comentarios durante el directo etcétera etcétera como no se pongan las pilas Magic le van a quitar le van a quitar el mercado y es el momento que Magic tiene que aprovechar para regalar cosas dar cartas mejorar las que tenemos y volver a recuperar la gente porque como en este momento sigan con la filosofía de sacar muchas colecciones seguir exprimiendo el dinero de la gente y encima ofreciendo un producto que no acaba de cuajar porque si tienes que estar constantemente previendo cartas es que algo mal estás haciendo lo que van a hacer es cargarse el juego va a desaparecer la comunidad y el juego se va a hundir y van a dejar de ganar dinero y cuando una empresa deja de ganar dinero que es lo que hace pues cierra el juego y se dedica a otras cosas les da igual a ellos les da igual no tienen no aman el juego ellos son una empresa sé que en Wizards of the Coast hay gente que ama el juego pero los que mandan son una empresa los accionistas son una empresa son piensan desde un punto de vista empresarial y cuál es el único objetivo empresarial que existe es el dinero ganar dinero ya está entonces si no lo ganan se dedican a otras cosas y punto lo invierten en otra cosa y dicen no es que Magic gana mucho sí, seguro que pueden buscar otro objetivo en el cual ganen más seguro así que no les demos la oportunidad de ponerse a buscar porque seguro que lo encuentren bueno, venga no me enrollo más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego y se nos vemos en el próximo video y se nos vemos en el próximo video